Prepare su corazón para alabar al Señor todos juntos. ¿Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús? ¿Eres tú la esperanza que anhelo tener, oh Jesús? Si en ti me has ayudado, tu salvación me has regalado, hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. ¿Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús? ¿Eres tú la esperanza que anhelo tener, oh Jesús? Confía en ti, confía en ti me has ayudado, tu salvación me has regalado, hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. Señor te alabaré, te alabaré, me basará. Señor te alabaré, me basará en ti, confía en ti, arará en ti. Señor, te alabaré, mi buen Jesús. El todo tiempo te adoraré El todo tiempo te alabaré El todo tiempo te adoraré Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Amén Amén Te alabaremos Señor Aleluya Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Gracias.